R.C.G. Media Horas después de aplicarse la vacuna contra el COVID-19, tres elementos de bomberos sufrieron reacciones a la misma. Fueron tres elementos los que mencionaron que tuvieron principalmente dolor en el pecho y dolor en el brazo, alguno o otro más con dolor de cabeza, fueron solamente estos tres elementos, los cuales fueron atendidos desde el día sábado, y en este caso afortunadamente no fue necesaria una intervención médica mayor. Ante la versión en redes sociales de que fueron siete paramédicos, los cuales recibieron atención médica en un hospital del norte de Saltillo, y el caso más grave fue el de uno de ellos que no informó que tenía síntomas de COVID. El director de Protección Civil, Alberto Neira, dijo que está monitoreando la salud del personal de bomberos que fue vacunado, al tiempo que desmintió dicha información. Estamos muy al pendiente de estos 45 paramédicos que fueron vacunados, estamos diariamente indagando cuál es su estado de salud y todos ellos. Con imágenes de Gerardo López, para R.C.G. informó Eduardo Hernández. Gracias por ver el video.